hola que tal lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy noticia de último minuto señores increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo o papá dio tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte un sujeto le acaba de quitar la vida a su hijastra y no van a creer de qué manera así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles stefani nicole villalobos una adolescente venezolana de 16 años fue trágicamente asesinada por su padrastro alejando belcome de 57 años en su residencia en austell georgia el incidente ocurrió el 6 de septiembre cuando stefani quien estaba durmiendo recibió varios impactos de proyectil por alma de fuego el padrastro disparó contra ella mientras su madre estaba en el trabajo la familia se había mudado a eeuu hace tres años desde guarena estado miranda venezuela era conocida en el vecindario como una familia normal y tranquila alejandra había estado en una relación con la madre de stefani durante siete años y se había mudado a los eeuu meses antes que ella el día del suceso cuando la madre regresó a casa alrededor de la 9 de la mañana encontró la escena devastadora su hija ya sin vida en su habitación con múltiples impactos de bala y su marido con un disparo en la cabeza intentando acuchillarse la mujer angustiada pidió ayuda a una vecina y llamó al 911 cuando llegaron las autoridades el padrastro fue llevado al hospital donde se realizó una cirugía y actualmente se encuentra bajo custodia policial la comunidad está en shock por el evento y la familia está desconsolada cindy villalobos hermana de stefani que está en españa con el padre de las jóvenes describió a su hermana como una pequeña educada sensible y de sentimiento muy bonito hasta ahora se desconocen los motivos de estar de este acto violento y la familia sigue tratando de entender que llevó a ver comen a cometer este crimen las investigaciones continúan mientras la comunidad y los seres queridos de stefani buscan respuesta bueno señores muy triste muy lamentable como perdió la vida a esta joven cuando se encontraba en su residencia acostada señores y este sujeto que todavía queremos saber por qué fue que lo hizo que agarró el alma de fuego y sin mediar palabra le emprendió a tiro a esta pequeña mientras se encontraba indefensa en su habitación señores tenemos que crear conciencia con este caso oh papadio es algo que uno nunca lo va a ver venir una muerte así señores por su padrastro bueno señores lamentablemente esto se está acabando cada día son más la noticia horrible están saliendo a la luz oh papadio a continuación te voy a dejar un pequeño vídeo con más detalles sobre esta trágica noticia así que quédate hasta el fin una semana del asesinato de stefani nicole la adolescente de 16 años presuntamente a manos de su padrastro su hermana rompió el silencio para exigir justicia por la más pequeña de la familia ana lourdes herrera conversó con la venezolana y nos comparte su testimonio dale lanza le decíamos nico era la más chiquita de la casa era la refugiada de papá y mamá y hermana la más consentida así recuerda cindy a su hermana pequeña stefani nicole tenía 16 años y fue cruelmente asesinada a tiros presuntamente a manos de su padrastro una niña muy educada con unos sentimientos muy bonitos era muy sensible a pesar de que estuviéramos en países distintos ella y yo hablábamos todos los días de nacionalidad venezolana la pequeña emigró a eeuu junto a su madre como muchos en busca de un futuro mejor nico se fue hace unos tres años más o menos a estados unidos con mi mamá y mi padrastro él se fue antes unos meses antes alejandro bencomo de 57 años ha sido identificado por la policía de cop como el presunto responsable del homicidio esta foto del venezolano fue compartida por familiares de la víctima nicole su madre y padrastro residían en french flower drive en la ciudad de austral mi madre y alejandro tenían aproximadamente siete años no era ningún desconocido su relación comienza desde aquí desde venezuela mi mamá confiaba completamente en alejandro en el momento del incidente sólo se encontraban en la casa nicole y su padrastro la madre de la menor llegó minutos después mi mamá está sola en ese país esto es muy fuerte para ella el caso está bajo investigación y hasta este momento se desconoce la causa que llevó alejandro a atentar contra su hijastra e intentar más tarde quitarse la vida un día antes de lo ocurrido mi mamá me había llamado para informarme de que iba a dejar alejandro porque estaban discutiendo mucho según cindy quien era la mayor de las dos hermanas en los días posteriores al homicidio cuando su madre regresó a la casa para recoger sus pertenencias poco le quedaba se dio cuenta que también daño todas sus ropas zapatos reloj etcétera el venezolano en estos momentos se encuentra en el grave y memoria hospital donde fue sometido a una cirugía y está bajo custodia de las autoridades nosotros no sabemos nada creemos que ese hombre quedó vivo porque dios lo quiso así y porque él tiene que pagar en vida lo que nos hizo a nico según investigaciones preliminares la muerte la sorprendió mientras dormía el dolor por su partida para cindy su padre en españa y su madre acá en georgia sólo será más llevadero cuando se haga justicia para noticias univisión atlanta ana lourdes herrera alejandro bencomo se le acusa de homicidio agresión agravada y crueldad hacia menores en primer grado por otra parte la madre de la menor desconocía que su esposo tuviese un arma de fuego bueno señor es algo desgarrador y muy preocupante lo que está sucediendo en el mundo por eso quiero que lo comparta comente y deje tu me gusta para que así le llegue a más persona y no se puede confiar en nadie con sus hijos señores oh dios mío algo fuerte está atrás de este hecho que este sujeto le quitara la vida de esa manera a esta joven tan hermosa que tenía toda una vida y un futuro por delante y este le cegó su mundo le cegó su vida señores espero que lo compartan que comenten y dejen su me gusta para que así le llegue a más personas qué opina usted sobre esta desgarradora noticia y cuántos años de prisión se merece este asesino cualquiera que sea tu opinión no olvide dejarla en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta bendiciones se me cuidan mucho y lamentablemente esto cada día se pone peor señores no 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 Gracias. Gracias. Gracias.